¡Lulú! ¡Alguien tiró agua! Ahí está María, va a salir a la narración. La María se quemó en el partido. Se cayó solo, se cae. En Brasil se caen de hambre. Cuenta el agua, quién sabe qué le haces. ¡Venga México, venga! ¡Venga! 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 ¡Eh! ¡Señor! ¡En México! ¡Así les damos oportunidades y los alimentamos! ¡Ahorita está la cruzada contra el hambre! ¡Eh! 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 ¡Ahí se ganó, señor! ¡Anaí! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí viene el gol, ahí viene Ahí viene el gol, ahí viene el gol ¡Ey, el Sky! ¡El Sky! ¡Ey, el Sky! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene el gol! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí ¡Muérete, guardado! ¡Muérete!